qué es lo que es gatillero y soy yo Alex Pau este otro sexto gatillo y les voy a mostrar algo miren ando en la tienda mirando los whisky a ver que hay en la tienda entonces vengo aquí a la sección que está cerrada con llave que ahí tienen los whisky a los que hay y entonces miren esto aquí como pueden ver es un banque número 7 y para que no quiera comprar pero no tienen dinero pero yo hace par de días no vi lo que era entonces yo le voy a decir algo hay un pecado capital se llama envidia y ese pecado es mi pecado favorito porque me gusta entretenido entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a comprar para dañar el día a esa persona porque por ahí a veces yo creo que lo consigo whisky no lo consigo porque lo compró primero que yo entonces yo lo voy a comprar porque hace tiempo que estoy buscando ese y vamos a ver qué pasa se vieron el videíto especial ahí de cómo fue que lo conseguí y fue una historia que a mí me hizo feliz en ese rato eso fue hace como un mes y hoy vamos a probarlo vamos a ver qué es lo que es con el famoso Baker's 7 años esto es un whisky hecho por la misma gente de Jim Beans de la misma gente esto es un single barril quiere decir que es un barril específicamente y en ese barril hacen no sé cuántas botellas saldrán 150 200 dependiendo cuánto saldrán aquí no hay mezcla de a aquí no hay mezcla de otros barriles es un barril específico tanto así que aquí tiene número de serie y cuando usted ve el número de serie ustedes esto tiene una opción que tú vas a la página de internet y pones el número de serie y te enseña la historia de ese barril en dónde estuvo ubicado ese barril en qué posición la temperatura que estuvo en sus siete años procedimientos mínimos porque van a tener siete años y después te da al final una tabla que la voy a poner aquí que te dice todas las situaciones que tiene que este whisky de su temperatura que tuvo en su baja y cuando hace mucho calor cuando está abajo cuando hace mucho frío donde estuvo posicionada en la bodega y todo una de las cosas me gusta me gusta decidir a la botella es simple pero bien bonita ya yo tienen otro modelo anterior a el unicornio de este que yo creo que es 13 años ese es que es el unicornio difícil conseguir y más caro pero me gusta la apariencia de esta botella bien sencilla me gusta la tapa en la tapa muy indirectiva para él y vamos a probarlo de una vez verdad vamos a taparlo como por la tienda tiene el típico color de jimbing huele suave huele a canela un poquito de spice o sea de picante el color es un poquito no ámbar pero un poquito más dorado y vamos para el paladar que ahí es que yo soy bueno buen sabor tiene buen sabor baja bien suave o yo lo voy a ser sincero yo comparándolo con el con el jimbing número 7 o sea para que tú vas a pagar la diferencia ya yo tengo esa botella la tendré ahí como parte de la colección para tener gente que cuando alguien para probarlo en algún momento específico pero no un whisky que marque una historia no para mí no es un whisky que va a marcar una etapa de y si bien ese whisky ese whisky el whisky bueno a 60 pesos está muy bien pero usted puede conseguir whisky mejora de 60 pesos o sea baker yo le voy a dar un 6 no es mal whisky pero no es la gran cosa es un whisky totalmente normal sinceramente le digo no es malo pero el whisky mejore a ese precio se lo puedo decir el promenio para mí este whisky este whisky es mejor que él y vale mucho más y vale la mitad este otro whisky es mejor que él y si cuenta lo mismo así me gustó lo que tú puedes ver las opciones de internet de su historia de la historia de la botella eso está interesante este fue su tío Alex Pau hablamos cambio fuera y verdad que a veces no se puede dejar aunque estoy pensando hacer empezar ya tirar los drops de la botella infinita después la hora de descubrirlo si quieres algo con una botella infinita de whisky ponganme en un comentario y yo le voy a decir lo que es un próximo vídeo así que cambie fuera vamos y bye